La alimentación es uno de los placeres de la vida, placer que todo ser humano tiene derecho de ejercer. Se conocen todo tipo de alimentos, pequeños, grandes, de muchos colores, sabores y olores. Aunque hay algunos que solo aquellas personas que cuentan con una gran cantidad de capital pueden probar, ya que su elaboración e ingredientes las colocan en cantidades excesivamente altas. Estos platillos son reales y te sorprenderás cuántos se gastan para probar uno de estos. Así que sin más, estos son los 12 platillos y alimentos más caros del mundo. El sushi es sin duda el platillo más exquisito de la cultura oriental y la cual es más aceptada y preparada en el mundo. Pero el chef Angélico Araneta Jr. llevó este platillo a otro nivel y el motivo, una sorpresa para una propuesta de matrimonio. El sushi se envolvió en hojas de oro de 24 kilates y salpicado con diamantes de 0.20 kilates. Su costo es de 2.000 dólares. Dudo que exista alguien que diga que no a este platillo. El restaurante Bombay Brasheri en Londres, junto al chef del lugar, Praratech, ofrecen el que es el curry más caro del mundo. El llamado Samundari Cassana, que significa tesoro de mariscos. El cual contiene caracoles marinos, gangosta, caviar, trufa blanca y el oro comestible en polvo. Hace que tenga un valor de 2.500 dólares. El reconocido chef filipino Angélico Araneta preparó una tarta de chocolate algo peculiar. En el 2009 preparó la que es la tarta de chocolate más cara del mundo, como un regalo de bodas. Dicha tarta estaba cubierta de oro y diamantes, por lo cual fue valorada con un valor de 2.600 dólares. No todo el top serán platillos hechos por chef reconocidos, sino que la naturaleza también forma parte esencial de exóticos manjares. Y ahora verás la nuez más cara del mundo. La llamada nuez macadamia, que proviene del árbol del mismo nombre, es extremadamente difícil de conseguir, ya que tarda en producir el fruto casi 10 años. Y aparte, el árbol debe de estar en estrictas condiciones climáticas. Por esta razón, el kilo de esta nuez es de 3.000 dólares. La pizza es uno de los alimentos más deseados por las personas, pero la creación del chef Domenico Croya lo llevó más allá, creando la pizza que solo algunos magnates podrán probar. La llamada La Gran Pizza Royal 007 es la más cara del mundo y realizada especialmente para una subasta en Ebay, con un costo de 4.000 dólares. Está hecha por mozzarella, chispas de oro de 24 kilates, caviar, champaña, medallones de venado, langosta y salmón ahumado marinado en coñac. El caviar se le puede encontrar de varios tipos, pero hay uno que sobresale del resto, sobre todo en precio. El llamado caviar almas, que es un término ruso que viene de diamantes, proviene del pez esturión veluda albino del mar Caspio, que sus huevas son muy peculiares, ya que tienen un tono muy claro. Por si fuera poco, se venden latas de oro de 24 kilates. La puedes conseguir en Londres, a un precio de 16 hasta 25 mil dólares. El huevo es de los alimentos más comunes en el hogar, pero el famoso hotel Linden Home Country del Reino Unido, realiza uno de los postres más caros que existen. Un huevo que está hecho de chocolate, oro y diamantes. Su precio ronda por los 23 mil dólares. El helado es un postre y el favorito para muchas personas, pero el restaurante Serendipiri 3, ubicado en Nueva York, desde el 2007 tiene el récord Guinness por un helado. Claro, no cualquier helado. Es el más caro del mundo. Dicho helado está hecho de chocolate, leche, oro y diamantes. Esta obra te dejará helado al oír lo que pagan para degustarlo. Cuesta 25 mil dólares. ¿Te ha sorprendido? Pues prepárate, porque aquí hacemos un gran salto en el top. Y lo hacemos con un pastel. Y no para cualquier ocasión, sino uno de bodas. Esta obra es creada por el pastelero japonés Nobu Ikara, el cual tiene un precio de 140 mil dólares. Tal pastel, por dentro es ordinario. Pero por fuera, lo cubre en copos de platino y adornada con collares y colgantes del mismo material. Las trufas son de los alimentos más exóticos y valorados en la cocina. Todas tienen un precio alto, pero una sobresale del resto. La trufa blanca alba italiana. La trufa blanca alba, también bautizada con el nombre de oro blanco, se consigue en Lan Chi, en la región de Pio Mante, en el norte de Italia. Es difícil de conseguir, que prácticamente su valor, para muchos, es exagerado. La mayor cantidad pagada por una de estas, fue en Hong Kong, que se vendió a un precio de 160 mil dólares. Imagina cenar en un lujoso restaurante. La comida es muy sabrosa, y quedas satisfecho. Pero tienes antojo de algo dulce, y qué mejor que tomar para un postre unas deliciosas fresas con crema. No, no, no. Déjame decirte, que si el restaurante es el Arnold, que se ubica en Nueva Orleans, puede ser tu mayor error, si no cuentas con más de un millón en tu bolsillo. Y sí, oíste bien, un millón. Si en este restaurante pides las fresas Arnold, te traerán un bowl con unas cuantas fresas con crema, y un poco de menta. Pero lo que la hace, carísima, es que en ella, viene un diamante rosado de 5 kilates. Por el cual, tendrás que pagar un millón cuatrocientos mil dólares, o dar tu alma al restaurante. Es algo alucinante, pero sí, hay un alimento más costoso que el puesto anterior. Y hasta la fecha, es el más caro que se tenga registrado. Y el puesto es nada más y menos que para una tarta navideña. Fue diseñada en Japón por el pastelero Yong Hong Yong en el año 2005. El pastelero se llevó un aproximado de seis años en diseñarga, pero el esfuerzo lo valió. Se vendió en Tokio por la increíble cantidad de un millón setecientos mil dólares. La llamada Navidad entre diamantes, tres. Obtiene merecidamente el número uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!